La bebida Gatorade inició una campaña para crear conciencia en las personas de la importancia de una buena hidratación. Por este motivo realizó una prueba de sudoración para compararla entre deportistas y gente conocida del Ecuador. Los participantes fueron sometidos a pruebas internacionales que permitieron conocer el estado real de su hidratación antes, durante y después del entrenamiento.